Y después de tanto luchar con tanta amaldad en este mundo Aparece tu grupo amigo, Yogi y sus estrellas ya Vamos Madre, ¿dónde estarás? Porque me ha dejado solo Lloro en silencio mi dolor, porque el huérfano ha quedado Madre, ¿dónde estarás? Porque me ha dejado solo Lloro en silencio mi dolor, porque el huérfano ha quedado Vendería mi alma para que tú volvieras ¿Dónde tu pobre hijo? Que sufren la miseria Vendería mi alma para que tú volvieras ¿Dónde tu pobre hijo? Que sufren la miseria Madrecita, ¿dónde estarás? Yo que me encuentro sufriendo en esta cruel condena que es la vida Madre, ¿dónde estarás? Porque me ha dejado solo Lloro en silencio mi dolor, porque el huérfano ha quedado Madre, ¿dónde estarás? Porque me ha dejado solo Lloro en silencio mi dolor, porque el huérfano ha quedado Vendería mi alma para que tú volvieras ¿Dónde tu pobre hijo? Que sufren la miseria Vendería mi alma para que tú volvieras ¿Dónde tu pobre hijo? Que sufren la miseria Vendería mi alma para que tú volvieras ¿Dónde tu pobre hijo? Que sufren la miseria Vendería mi alma para que tú volvieras ¿Dónde tu pobre hijo? Que sufren la miseria Vendería mi alma para que tú volvieras